poco a poco poco a poco ya van y bien amigos de redes para los que no han visto cómo se saca la barbacoa en unas fiestas acá de oaxaca pues así la van a sacar después de cuántas horas 6 5 horas después de 5 horas estos entre se se entierra en las mañanas o en las madrugadas pero se tiene que ser previo un gran hoyo y ahí está mire ahí están los los amigos encargados de sacarla estado amando con armando jose fue el encargado de hacerla así que van a sacarla tienen que quitarle toda la tierra de encima toda la tierra eso está 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 miren con cuidado con cuidado para que no les caiga tierra porque ahí hay un hoyo allí es donde echaron toda la barbacoa en esta ocasión es barbacoa de res porque como es una fiesta grande este pues en la res alcanza más porque el chivo híjole el chivo los que han hecho el chivo se hace bien poquito ya ha cocinado y ya la res aguanta un poquito más dos reses dice echaron dos reses allá adentro todo debe ir sincronizado todo debe sincronizado porque si no le digo se cae de la tierra y sobre la comida no la verdad está caliente está calientísimo sino más aquí llega el vapor parece un sauna ahí adentro pero es para que así se cocine para que así se cocine la res ahí está miren y poco a poco ya van descubriendo imagínense ahí está hirviendo imagínense que tan caliente está entonces acá van a ver como hierve como hierve el caldito ahí está miren ya le empiezan a sacar todas las especias o el aroma por ejemplo aquí le pusieron la hoja de aguacate la hoja de aguacate se utiliza mucho de este lado para todas las comidas es que le da un sabor bien rico la verdad así que por eso están las ramas de la hoja de aguacate que es lo primero que están sacando y abajo ya puedes ver las reses las carnes ahí está miren ahí está el caldito bueno y también para sacar el caldo es un todo todo un reto eh miren con los ganchos hay que sacar este las ollas de caldito del famoso este y bueno y ahora con cuidado pues van a empezar a sacar la carne también y si no se me cae y híjole esa tierra luego 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 este sin tierra o no un Dingen ahora un joven y algo a poco, pues ya van a ir sacando con cuidado, porque como está bien, está llevada, mientras no caiga el hoyo otra vez, no, está bien grande, como son de res, chequense, así que con cuidado, porque está bien cocidita, y se sale del hueso, esta carne se sale del hueso, está bien cocida, ahorita, 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 que se fríe, está bien caliente eso, poco a poco, poco a poco, ya van, van echándole, van echándole, primero, poco a poco, ya va saliendo todo el caldo, ese que se va a repartirse, ahorita, ahorita, para la comida, todo tiene, tiene su chiste, todo hacer esto, desde que hacen el hoyo, desde que matan la vaca, desde que los acomodan, por ejemplo, si ya vieron como van acomodadas, las ollas, y la carne va arriba, con sus especias, se podría decir, y ya todo lo que va escurriendo, es lo que va calentando el caldo, y madre santísima, ahí va, miren, allá la llevan, hay que ser esa pierna, espérame, 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 uno nomás, uno le quiere el otro, a ver este, le voy a llevar, la autopsia, miren, madre, otra, otra, una más chica, y bueno, pues ya están viendo como están sacando la cable, miren, ya se le robó un pedacito, para probarla, chica, bien cocida, bien cocida, y bueno, miren, después de haber sacado ahí, la barbacoa, ahí del pozo, pues ya está aquí, todas las piezas de carne, y falta también que está con otras más, pero está muy caliente, y aquí está ya también el caldito, la masita, para comerla, ahí está, miren, ya estamos grabando lo último, que es, cuando están sirviendo lo que es la masa, verdad, para la comida, para todas las personas del pueblo, pues, y para todos los que nos ven, para todos los que los ven y los visitan también aquí, verán, el porvenir, la reforma, putla, oaxaca, así se sirve lo que es la barbacoa acá, en el porvenir, la reforma, miren, esta es la barbacoa, la masa que sacaron de lo que fue el horno, acá en las fiestas, casi en todas las fiestas del distrito de putla, por lo regular, tienen que dar masa con barbacoa, es lo más tradicional que hay, vean este buen plato, miren, vamos a probar la masa que sacamos ese rato, nos costó sacarla, pero bueno, se hizo el intento, está muy bien, pero acá la comemos, miren, acá la tortilla, miren, la hacemos, la tortilla, la hacemos cajito ahí, así se pone acá, chau, 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 Gracias por ver el video